Nivel 12. Clase 53. Increíble. Liberada de un espíritu humano brujo, con grado sacerdotisa. Parte 2. Ahora, en el nombre de Jesús, prohíbo a Satanás, ahora, prohíbo a Satanás que ponga tortura en este momento, me haga tranquila, amarilla. Ahora, Satanás, te prohíbo en este momento que me des... ¿Qué quieres, Satanás? ¿Qué quieres? Te prohíbo. ¿Qué quieres, Satanás? ¿Qué quieres? Te prohíbo. Déjame en paz, ya no te metes conmigo. Te prohíbo. Estás hablando con Jesucristo. Estoy en Cristo Jesús, en el trono de Dios. Está bajo la planta de mis pies. Toda la fuerza del maligno está bajo la planta de mis pies. Así que, Satanás, no tienes derecho de prometerte en esta sesión de liberación. No tienes por qué estar acá, fuera de acá. Fuera de acá, Satanás. Y me dejas tranquila a esta mujer, junto con los demonios que tiene, me los dejas tranquilos. Y los brujos que tiene también allí, me los dejas tranquilos porque esta sesión se va a arreglar en justicia. Y tú sabes de qué estoy hablando. Gracias el trono de Dios. Así que, no tienes derecho legal de estar aquí, ni hacerte presente, incluso. Fuera. Fuera, Satanás. Suelta a las brujos allí y suelta a esta mujer y vete de acá. Que yo estoy tratando el problema de esta mujer, de Melina, su problema. Ok. María. ¿Estás allí? ¿Se fue Satanás? Sí. Ok. Ok. ¿Quién es más poderoso, Satanás o Dios? Señor. Ok. Entonces, ¿qué querés hacer con tu vida? ¿Se te fue? ¿Te estabas torturando? ¿Dónde te puso dolor? ¿En qué parte? Me estaba amarrando todo el cuerpo. Ok. A ver. ¿En todo el cuerpo te puso dolor? Sí. No. Ok. ¿Te tiene amenazado? Es cuando no voy a mi trabajo. Me tortura esa burba. Bueno. Ok. Entiende que Dios es mayor que Satanás. Primeramente. Entiende que el poder del cielo es mayor que el poder del infierno. Entiende eso. Y Dios tiene un plan para el ser humano que va más allá de lo que Satanás está haciendo. Y en ese plan, Dios ha provisto un medio de salvación para el hombre. Y Dios está sin cuida ahí. No está incluido el ser humano por el ser humano por el ser humano por el ser humano por propósito. Porque él, Dios mismo, ha jurado por sí mismo hacerlo con el ser humano. Y él no es hombre para mentir ni Satanás como Satanás que miente. Él es Dios. Y esta oportunidad se te quiere dar a ti si la quieres aprovechar. Pero tiene que ser algo que nazca de tu corazón. Tiene que ser algo sincero. Entonces, Dios enviará su protección, así como te protege a Melina. Dios enviará su protección sobre ti y romperá las ataduras que te tienen atada a Satanás. Los pactos ancestrales que te tienen atada también serán rotos. Si confías en el poder de Dios. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes, María? Sí. ¿Cómo estás ahorita? No puedo. Todo me parejo a ti. ¿Por qué? Yo nací para esto. No, eso es lo que te dijeron. Tú no naciste para eso. Tú naciste para ser una hija de Dios, igual que todo ser humano nació para ser hijo de Dios. Todos los seres humanos nacieron para ser hijo de Dios. Tú decides qué quieres ser. Pero tú no naciste para eso. Ese es el engaño por el cual todos caen. Y tú has caído en ese engaño que Satanás te ha dicho. Que tú naciste para eso. Es cierto que te marcó. Sí, es cierto que te marcó como sacerdotisa. Es cierto que te escogió. Sí, es cierto que te escogió. Pero antes que Satanás te escogiese, Dios pensó también en ti. Desde antes de la fundación del mundo. Y lo sabes bien. ¿Has escuchado eso? Sí. Entonces, todo depende de ti, de tu decisión, de tu voluntad. Depende de qué quieras escoger tú. Basada en tu decisión, tendrás cobertura o no de Dios. Si es que te arrepientes. Si no te arrepientes, tú sabes tu destino. Tú sabes la vida que estás llevando. ¿Estás contenta con la vida que estás llevando de sacerdotisa? ¿Te da paz eso? No, pero yo nací para esto. Mis padres me pactaron para esto. Sí, sí, pero no naciste para eso. Entiéndelo. Entiéndelo que no naciste para eso. Te dijeron eso. Lo creíste. Todavía lo sigues creyendo, parece. Tú no naciste para eso. Te marcaron para que fueras, para que ese fuese tu destino y caíste en la trampa. Estoy seguro, estoy seguro que tú en las manos de Dios, serías una gran instrumento de parte de Él. Estoy seguro de eso. Satanás vio eso en ti y le robó a Dios tu persona. Y te marcó y tú te dejaste engañar por tu ignorancia y por muchas cosas que sucedieron en tu vida. ¿Qué vas a hacer? Cuéntame. ¿Quieres que te ayude? Sí, decido por el Señor que tengo que hacer. Primeramente, tienes que renunciar al mundo demoníaco en arrepentirte de todas las cosas malas que hiciste, los asesinatos que cometiste, la sangre que derramaste, las brujerías que hiciste, los daños que enviaste, las muertes que provocaste por buquería, las muertes que provocaste tú personalmente matando a personas, a niños. Y, obviamente, entender que no eres merecedora de ningún tipo de perdón, no eres merecedora de ningún tipo de misericordia. Eso lo saben muy bien, ¿verdad? Pero que Dios, que es misericordioso, que quiere dar una oportunidad, no porque merezcas algo, sino porque Él es misericordioso. ¿Quieres su misericordia? ¿Quieres su misericordia? Sí, perdón, Señor. Pídale perdón. Dile que te arrepientas. Díselo. Señor, perdóname. No me arrepiento, Señor. Dile por qué, por qué le pides perdón a Dios. Señor, yo soy sacerdotisa, Señor. Perdóname, Dios. Perdóname, para que le daño a tus hijos. Perdóname, Dios. Perdóname por haber pasado muchos años. Perdóname, por hacer mi trabajo. Perdóname, por hacerle daño a Belino. A tus dramas. A Dios, sacurizado su mente. Perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, no conozco más. No conozco más. Queda hasta la... Ayúdame. 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 Ayúdame, Dios. El Señor te está escuchando. El Señor te está escuchando. ¿Sientes algo? ¿Sientes algo? Ayúdame. 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 Bueno, pero te... Pero lloraste, ¿no? ¿Te sientes un poco mejor? ¿Sí o no? Ok. Demuestra tu arrepentimiento. Sal de todas las personas. ¿Cuántas ligas tienes? ¿Cuántos cordones? ¿Qué tienes? ¿Cordones de plata? ¿Cordones satánicos? ¿Cómo le llamas? Hilos de oro. ¿Tú tienes hilos de oro? Los sacerdotes usamos hilos de oro. Ah. Ok. Usamos hilos de oro. ¿Así se llaman? ¿Hilos de oro? Sí. ¿Cordones de oro también le llaman? Yo uso hilos de oro. Ok. ¿Tú usas hilos de oro? Yo uso de oro. Ok. Y cuando usas hilos... Te voy a hacer una pregunta. Cuando usas hilos de oro, ¿qué haces para hacer el hilo de oro? Nada más lo dices, dices una proclama o haces una ofrenda. ¿Qué haces para hacer la conexión con hilos de oro? Sacerdotes. Usamos oro porque el oro es muy fuerte. Es un elemento puro, incorruptible. Y nos ofrendamos vidas, vidas de personas. Por ejemplo, tú tienes un hilo conectado aquí a esta mujer, obviamente. Sí. ¿Es un solo hilo o son muchos? Muchos. ¿Cuántos? ¿Cien hilos o cuántos? ¿No tiene ideas? Doscientos hilos. Ok. ¿Es un solo hilo con dos... ¿Un solo cordón con doscientos hilos? ¿Es así? ¿O son doscientos hilos separados? Doscientos hilos separados. Cada uno es suficientemente fuerte. Pero con esta mujer tenemos que usar muchos porque... Ok. Si usamos pocos, se revienta. Se revienta. Ok. Se revienta. Ok. Entonces, si usan pocos hilos, cada hilo se revienta. Sí. Si usan muchos hilos, un hilo fortalece al otro hilo. Sí. Ok. ¿Y a qué parte? ¿A muchas partes del cuerpo están creados? Ah, el corazón. El corazón es la parte principal. Y la mente también. Porque ahorita lo tienes puerto en el corazón y en la mente de ella. La mente y el corazón. Bueno, ok. Ok. Y la hacemos así con todas las personas. Ok. ¿Cuántas personas tienes? ¿Cuántas personas las tienes conectadas de esa manera tú? O parecida. ¿Cuántas personas? Muchas. ¿Quién serán? ¿Qué? ¿Cien? ¿Quinientos? ¿Mil? ¿Cuántos? Mil. Mil más o menos. ¿Tienes a mil personas así? Sí, recuerda que yo soy sacerdotisa. Sí, yo sé. No soy cualquier bruja. Ajá. Ok. Demuéstrale al Señor con algo tu arrepentimiento. Porque está bien. Tus lágrimas se ven. Pero, ¿cómo le vas a mostrar al Señor tu arrepentimiento? Tengo que cortar los hilos. Ok. Empezando entonces, te muestro al Señor tu arrepentimiento. Si lo hago, se me va al poder. Me va a quedar en la ruina y en la miseria. Y me van a matar. Bueno, Dios te va a proteger. ¿Cuál tipo de coño tienes en este momento? ¿Cuál tipo de coño tienes en este momento? No me vas a creer, pero soy muy joven. ¿Cuántos? Tengo 35 años. Entonces, no tienes mucho problema para cortar trabajo. Más bien, tienes ventaja. Tienes ventaja. Tienes joven. Dios te puede usar mucho para sus propósitos. Los propósitos de la luz. Del reino de Dios. ¿Crees? Definitivo que sí. Definitivo que sí. Ok. Entonces, demuéstrale a Dios tu arrepentimiento. Quédate sin poder. Y a cambio de quedarte sin poder, tiene la cobertura de Dios. ¿Quieres que dar un paso de fe? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Tengo miedo. ¿Qué vas a hacer? Confía. Confía en Dios. Yo estoy aquí. Estoy aquí. No me he ido. Estoy aquí. Señor. 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 Díselo, díselo a Él. Señor, yo voy a hacer esto. Puede decirle algo así. Yo voy a hacer esto. Y necesito tu cobertura y tu protección. Yo voy a renunciar de esto. Así que conforme yo suelto, tú sueltas para mi protección. Díselo. Señor, yo voy a cortar los hilos que salen de mí. Y de todas las dos personas. Voy a confiar en ti, Señor. He confiado en ti, Señor. No me protege a menos que me rodean. Ok. Ok, antes de que lo hagas. Ok. Antes de que lo hagas. No me quedes, muértelo. ¿Cómo? Muértelo, no me quedes. Ok. Prohíbo a muerte tocarte ahora en el nombre de Jesús. Muerte te prohíbo que toques a María. Eso es la orden en el nombre de Jesucristo. La orden en el nombre de Jesús. Prohíbo que te toquen a María ahora en el nombre de Jesús. Ni muerte puede tocar a María, ni Satanás puede tocar a María. Ellas tienen una sesión en el trono de Dios. Nadie me la puede tocar en el nombre de Jesús. Nadie. Nadie. Nadie la toca. Ni el nombre de Jesús. Nadie. Ok, María. Para que tenga la protección, tiene que recibir a Jesucristo. ¿Está lista a aparecer a Jesucristo? Ok. Yo, María. Yo, María de los ángeles. Me arrepiento. Me arrepiento. De todos mis pecados. De todos mis pecados. Que son muchos. Que son muchos. No los puedo ni enumerar. No los puedo ni enumerar, Señor. Debo enviar. Perdóname por todos. Perdóname por todos. Te enviaste a Jesucristo, tu hijo. Te enviaste a Jesucristo, tu hijo. Para salvar al ser humano. Para salvar al ser humano. Y hoy te pido ese rescate. Yo, yo te pido ese rescate. Que me rescates. Que me rescates. Porque el pacto perfecto. Porque el pacto perfecto. El único pacto que existe en el universo. El único pacto que existe en el universo. Que se derramó con sangre perfecta. Que se derramó con sangre perfecta. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. La sangre de tu hijo Jesús. La sangre de tu hijo Jesús. Está para todo aquel. Está para todo aquel. Que clame. Que clame. Por ella delante de ti. Por ella delante de ti. Yo clamo hoy. Yo clamo hoy. Por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesucristo. Sobre mí. Sobre mí. Para que el pacto perfecto. Para que el pacto perfecto. El pacto más poderoso. El pacto más poderoso. Anule. Anule. Cancele. Cancele. Destruya. Destruya. Todos los pactos. Todos los pactos. Que están sobre mi vida. Que están sobre mi vida. En mis antepasados. En mis antepasados. De tal forma. De tal forma. Que queden desechos. Que queden desechos. Sin poder. Sin poder. Y yo quede. Y yo quede. Libre. Libre. De la autoridad. De la autoridad. Y del poder de Satanás. Y del poder de Satanás. De la autoridad. Están tratados. De la autoridad. De la autoridad. De la autoridad. Y del poder de Satanás. De la autoridad. Se le dio a una hora club. ¡Esc我想i team,